Oe, me gustaría ganar puntos de stream de mi streamer favorito, pero claro, hay que estar abriendo cofrecitos todo el rato y yo el tiempo tengo limitado, no puedo estar todo el rato ahí, así que me pierdo bastantes puntos de su canal, aunque deje ahí quieto, no me sirve. Espera un momento, vamos a ganar puntos más rápidamente con esta técnica, bueno, venimos al link que os voy a dejar en la descripción en la web de comhacerstreaming.es y aquí en el contenido pues le damos a conseguir puntos de canal en Twitch más rápido, clicamos y nos trae hasta aquí. Lo que nos dice que tenemos que abrir cofres para conseguir más puntos, pero hay una manera de hacerlo automático que lo hagas sin que tú estés delante de la pantalla, nos dice que para ello tenemos que bajar la extensión de BetterTTV, pulsamos aquí y nos dice para descargar o para Firefox o podemos cambiar para Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari y otros. Esto sirve cuando tienes el Twitch en el navegador, no el programa de Twitch, eso que quede claro. Bueno, pues lo descargamos y te dice que añadas BetterTTV a tu addons de Firefox en mi caso. Yo lo tengo añadido ya y una vez lo tengamos ya correctamente añadido, vamos a una pestaña, por ejemplo, esta que está ahora mismo, donde tengo Twitch, donde está esta chica streameando y aquí a la derecha, a ver, me voy a mover, uy, esto no, esto no, por Dios, esto, aquí en mi perfil, si le doy clic, aquí donde está todo, tendré una extensión llamada BetterTTV Settings, ¿vale? Que antes no la teníais, pulsamos ahí y nos sale este menú de aquí, me vuelvo a mover, me vuelvo a mover esto aquí y ahora lo que tenemos que poner en on es Autoclaim Bonus Channel Points, es decir, automáticamente abrir los cofrecitos del punto, esto lo ponemos en on y ya estaría, ahora estamos aquí, podemos dejar esto, yo me puedo ir, que ello va a recoger los bonuses cada vez que me toquen los cofrecitos, por lo que voy a ganar más puntos automáticamente y sin yo estar delante, porque a veces es imposible estar. Así que ese es el truquito, probadlo, intentadlo y ya me iréis que tal. Muchas gracias, dale a like, suscríbete y hasta luego.